¿Cómo ser tan fachero que hasta te robas el flashback de otro personaje, viejo? Así se debería llamar este video. Así que sin dar más vueltas, vamos a eso. Yo soy Silver y bienvenidos a esta review del capítulo 45 de Shumatsu no Valkyrie. Bueno, bueno. Capítulo interesante donde nos muestran el origen de los siete dioses de la fortuna, o mejor dicho, de la apariencia demoníaca de Zero Fortum. ¿Y qué puedo decir? Buda tiene tanta facha que pasó cinco minutos por al lado de Zero y le destruyó la vida, viejo, así de simple. Pero para poner algo de contexto, vamos a hablar del desarrollo del capítulo. Zero era un trapo con un gran corazón. Un día vio que la gente estaba sufriendo, así que como un gesto de buena voluntad, comenzó a absorber todo el dolor y toda la infelicidad de estas personas. Ahora, el tiempo pasó y el pequeño trapito estaba hecho bolsa debido a absorber tanta infelicidad. Así que dijo... ¿Y si me voy a dar una vuelta por ese primer pueblo que salvé a ver cómo están y... WTF, viejo? Estaba lleno de idols, orgías y quién sabe qué más, viejo. WTF. De hecho, esta fue mi reacción en el directo, viejo, WTF. Claro, seguramente volvió y estaban igual, viejo. ¿O no? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Qué carajo! Pero bueno, resulta que estaban todos bien, pero por algún motivo no se veían felices. Y no solo eso, nadie recordaba al pobre trapito. Y así es como de repente apareció una gran cantidad de gente que se veía bastante pobre y a la cabeza un humano que era básicamente un papucho comiendo dulces, creo. Ahora bien, lo interesante de esto es que esta gente, a pesar de estar en los huesos, no se veía triste. Todo lo contrario, parecía que estaban llenos de felicidad. Cero Trapito se preguntó... WTF, ¿por qué están tan felices y esos pelmazos que salvé yo se convirtieron en... pelmazos? Y aquí es cuando le dan una cátedra sobre cómo hacer las cosas. Resulta que al no tener preocupaciones, la gente perdió de vista lo que es importante y por lo tanto se corrompió. Es decir, la enseñanza más grande de este capítulo que ojo, lo sé, este es un monito chino y no estoy pensando en meterme al budismo ni ir a meditar a una montaña, viejo. Pero esto es verdad. Es cierto que básicamente habla sobre el camino a la iluminación y todo eso, pero aplicando incluso a la vida real, la felicidad no se puede dar. Y esto es tan simple como el hecho de que si le das todo a alguien, esa persona no conocerá lo que se siente ganarse las cosas. Por lo tanto, todo lo que obtenga será vacío y sin valor. Buda le dice de una que absorber la infelicidad de las personas no le dará felicidad a nadie, porque la felicidad deben obtenerla ellos mismos. En pocas palabras, al quitarle la infelicidad, solo les quitó las preocupaciones. Pero no tener preocupaciones y ser feliz no siempre van de la mano. Y qué puedo decir, esto es muy interesante, ya que entre su camino una de las personas que lo seguía le pidió un frijol. Y ojo, que esto no es casualidad. Buda obviamente le ofrece estos frijoles, pero le dice no te los comas todo. Y esto también es genial, porque va de la mano con todo lo que le estaba enseñando a estas personas. Así que de verdad, me encantaría que en el próximo capítulo nos hable más de Buda en su etapa como humano, pero incluso si eso no ocurre, créanme que con este flashback que se acaba de robar, me basta. Hablando de Zero Fortune, su pasado está bien, entiendo perfectamente su punto de vista. Aunque reconozco que se me hizo un poco ridículo cuando volvimos al presente y le recriminó a Buda que por su culpa él quedó como un idiota. Y sí viejo, al decir esto quedó como más idiota todavía. De hecho, si Poseidón estuviera vivo, creo que él mismo entra al escenario a rajarse a este Zero por decir pelotudezas humanas. Ahora bien, el final del capítulo se puede resumir en la guinda del pastel. Como comentaba en directos anteriores, lo más seguro es que Buda no tendría muchos problemas contra Zero Fortune, y es que literalmente casi lo sienta de una patada sin preocuparse mucho. Ahora bien, a pesar de esto, sería ideal que Zero Fortune mostrara algo más. Es decir, debería tener al menos las habilidades de los siete dioses, por lo que creo que todavía Zero Fortune no está frito, pero tampoco me extrañaría si Buda se lo raja de un sopapo en el próximo capítulo, viejo. Así que nada más, video cortito, pero creo que dije todo lo que tenía que decir sobre este capítulo. Recuerda que estamos todos los meses leyendo en directo cada capítulo de Shumatsu no Valkyrie, así que si no quieres perdértelo, únete a este canal. Además, estamos con Eden Zero y el manga versus anime que empezaré esta semana. Algunas cositas de Sao, Code Geass, pronto también volveremos con el manga de Shenzhou Man al canal, y así tengo más proyectos en el futuro como Dragon Ball y alguna otra cosita más. Por lo tanto, atentos a eso. Así que solo me queda darte las gracias por haber visto este video, y de verdad, te espero en el próximo.